Mi hija, si se queda solterona. No, no, bueno, es que tú no vas a cambiar, de veras, Maura. Bueno, ya, en fin, mira, voy a ceder y te voy a leer las cartas. Va jugando, ¿eh? A ver, no, si no es poca, a ver, tienes que partir de un día. Por mí, por mi casa, por mi casa. Y por lo que vine a saber. Por lo que vine a saber. A ver. ¿Qué? 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 ¿Ve? Ay, ya, soy gris, por favor, ¿eh? Ya, yo creo que no te va a gustar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es? Veo a Lucía muy enamorada. Ay, qué bonito. Sí. Ay, no, 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 pero no aviente. Eso significa que me quedo sin casa. ¿Saca otra? ¿Aquí? Por mi casa. ¿Qué? A ver, ya, dígame, por favor, suegres, ¿qué pasa? Ay, 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 ay. Aquí veo que te quedas en una casa gran. Ay, qué bueno. No, 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 no. Me hice gigante. Y con otros viejitos, sí, en un asilo. ¿Qué? No, no es cierto, te estaba bromeando. A ver, ya, que se decidan sus cartas. Las dos cosas no empatan. Las cosas no siempre empatan como nosotros lo pensamos A ver, háblame claro porque no se me ponga muy óntrica como dice el otro